de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, siete con cuarenta en la mañana, nos acompaña telemáticamente a esta hora Isabel Enríquez, ella es legisladora y presidenta de la Comisión de Enmiendas de la Asamblea Nacional, casi digo está en la asamblea, bien ese programa, ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. ¿Qué tal, estimado Fabricio? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, espero que haya llegado súper bien de de su viaje. Sí, espero que le haya pasado súper bien también ayer en el millán. Muchas gracias, primero ofrecerle disculpas porque estaba, esta entrevista estaba prevista para ayer, pero ayer se me complicó con las conexiones, no alcancé a llegar y tuvimos que cancelar el noticiero, también ofrecí disculpas a la audiencia, a usted igualmente, y le agradezco públicamente su gentileza de conectarse el día de hoy. A ver, asambleísta, primero, esta comisión que usted preside, es una comisión, entiendo que ocasional, ¿Hasta cuándo tiene vida jurídica esta comisión? Estimado Fabricio y ecuatorianos, muy buenos días, un saludo de la provincia de Zamora, Chinchipe, ayer estuvimos por por Chinchipe, por la frontera, por Zumba, esta tiene vigencia hasta mayo del dos mil veintitrés, estimado Fabricio. Es decir, en este momento, la comisión jurídicamente existe y funciona. Correcto, jurídicamente existen, ya hemos dado algunos pasos en algunas enmiendas que estaban de la asamblea anterior, ya pasaron el primer debate, ustedes saben que uno tiene que cumplir la normativa, como dice la ley de la función legislativa, pero en este caso, en este caso, nosotros seguimos vigentes, y estamos esperando, y estamos esperando justamente que el CAL aboque conocimiento de la reforma parcial constitucional que el presidente de la república entregó en días pasados. Una vez que el CAL aboque conocimiento, califique, obligatoriamente tendría que remitir el trámite de esa reforma a la comisión ocasional que usted preside. Debería ser así, estimado Fabricio, debería ser así, pero ayer, por sorpresa, según lo que sé, es que están viendo por ahí un vacío jurídico porque manda a conformar una nueva comisión para esta reforma, pero el artículo el artículo setenta y tres de la ley orgánica de la función legislativa, es claro, habla de enmiendas y reformas constitucionales, entonces yo creo que por ahí no tienen por dónde perderse, nosotros vamos a estar igual, y ya estamos pendientes, ya hemos trabajado un cronograma con equipo de trabajo para estar listos y apenas nos aboquen conocimiento si es que es de ser así, desde el CAL hacia la comisión ocasional de enmiendas, o si es que ponen conocimiento al pleno, sabemos que ahí tenemos igual los votos, porque la comisión está con los siete asambleístas de diferentes bancadas, bancadas de UNED, bancadas de Pachacuti, de Isquera Democrática, del BAN, y en este caso, pues, nosotros lo acogeremos con toda la responsabilidad posible, y en este caso nos pondríamos a trabajar de manera inmediata, aunque ya se viene el receso legislativo, o sea, tampoco no hay ningún impedimento, pero nosotros estaremos trabajando y continuando el trabajo a partir del dos de enero del próximo año. A ver, de lo primero que usted dijo, entonces, usted señala que hay la posibilidad, o al menos una corriente en la asamblea, de que el trámite de esta reforma constitucional sobre la participación de las Fuerzas Armadas, en tareas complementarias de seguridad interna con la Policía Nacional, no sea asignada esta comisión, sino que se integre otra. Según lo que ayer estábamos conversando con el asambleísta Torres, por ahí hay un vacío jurídico en donde dice que mandan a que se conforme una nueva comisión, pero si ya hay una comisión vigente, estimado Fabricio, hay una comisión que dice claramente que es una comisión ocasional de enmiendas y reformas constitucionales, yo no tengo al menos ahí ninguna duda de que el CAR tranquilamente pueda abocar conocimiento y enviarnos a la comisión directamente y que no pase por el pleno, porque pueden haber mociones, una moción puede ser que se conforme una nueva comisión solo para tratar esta enmienda, y otra y otra moción puede ser que se plantee que vaya directamente a la comisión ocasional de enmiendas que ya está jurídicamente constituida, porque imagínense, yo aquí le voy a hacer un paréntesis, estimado Fabricio, siendo una comisión ocasional no tenemos el equipo completo de trabajo, solo tenemos una secretaria relatora y un asistente, cuando deberíamos tener de forma técnica un asesor uno, un asesor dos, la comisión, la secretaria o secretario relator, dos secretarios de un asistente, pero si es que van a conformar otra, imagínense, no hay ni recursos para que se conforme completamente una comisión que ya ha trabajado más de un año, entonces yo creo que ahí es algo que no sé, que estarán pensando, pero, por el bien del país, que las cosas salgan de la mejor manera, nosotros como comisión estaremos atentos a que si el trabajo viene a nuestra comisión, pues estaremos trabajando de manera responsable, como ya lo habíamos dicho. Ustedes, desde que fueron constituidos, ¿cuándo fueron constituidos? Primero le pregunto, ¿cuándo fue constituida esta comisión ocasional? En junio del dos mil veintiuno, estimado Fabricio. O sea, tiene más de un año, un año y medio, más o menos tiene. Sí, tiene más de un año. ¿Y qué han hecho en ese año y medio? ¿Hacer una comisión ocasional específicamente para temas de enmiendas constitucionales que han hecho en ese año y medio? Nosotros ya hemos abocado tres enmiendas, la primera enmienda que se abocó ya prácticamente se cerró, doce enmiendas de las asambleístas Simbaña y exasambleísta Muñoz, que ya la trabajamos para primer debate, ya pasaron para primer debate, y seguimos trabajando. Hay otras enmiendas que están en estimado Fabricio, hay una enmienda que ya está en la Asamblea Nacional, todavía no nos llega a a la comisión que es el enmienda presentado por el asambleísta Pavel Muñoz, para que pueda declararse el dólar como moneda oficial de del Ecuador. Esa ya está, en algunas semanas ya se encuentra en la Asamblea, ya tiene conocimiento el presidente, yo incluso había hablado con Miguel, diciendo que nosotros queremos trabajar, queremos dar resultados a las tareas encomendadas de la comisión, esperemos que ahora también nos pasen después de la reforma constitucional, que es la primera obviamente que tiene que pasar para poderla trabajar, y en este caso nosotros estaremos dando estos resultados de trabajo. Yo en algunas entrevistas que he dado he dicho que he estado recordándoles al presidente, a los miembros del CAL, que apenas lleguen las enmiendas, que por favor nos hagan llegar para poderlas tratar, porque si esta comisión dura solo hasta mayo y tiene que cambiarse un presidente, o tiene que cambiarse la comisión, pues obviamente serán de acuerdo a los procesos, o puede extenderse también un año más, así como se realizó el año pasado. Sí. Este año, es decir. Si es que finalmente el CAL asigna la comisión de enmiendas del trámite de la reforma constitucional, yo coincido con con su visión a priori, o sea, debería, debería ser, si hay una comisión ocasional para para enmiendas o modificaciones constitucionales, ustedes deberían recibir la 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 esta reforma, este proyecto de reforma constitucional, digo, al final, usted nos ha señalado que hay un vacío y esto puede ser interpretado por la asamblea, pero vamos a suponer que les asignan a ustedes, el trámite de una reforma, evidentemente, es distinto al trámite de una enmienda, porque acá el tiempo es muchísimo más corto, explique por favor, asambleísta Enríquez, a la audiencia, cómo sería el trámite de la reforma constitucional. Bueno, el trámite de reforma constitucional tiene sesenta días para poder tratar en primer debate y luego noventa días. Ustedes saben cuando trata, cuando hablamos de reforma constitucional, hay candados, y el primer candado es la corte constitucional, viene la asamblea nacional, y el último candado sería el referéndum. En este caso, por algo, en el pleno de la asamblea nacional, tiene que votarse con mayoría absoluta, que serían de setenta votos, que eso llaman para hacer una votación de lo que se refiere a una reforma constitucional por los candados que hay un referéndum de cuarenta y cinco días. Entonces, estamos hablando más o menos de ciento ochenta y cinco días para tratar esta reforma parcial que el presidente de la república nos envió. Y otra cosa, estimado Fabricio, si bien yo quiero leerlo de manera textual lo que el presidente propone en este artículo ciento cincuenta y ocho, que ya existe, ya existe una sentencia del dos mil dieciocho, que esto es inconstitucional, él lo plantea de la siguiente manera, incluso el presidente en años pasados criticaba justamente esto. Previa solicitud motivada de la policía nacional, la o el presidente de la república del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las fuerzas armadas a la policía nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regular. En el momento que nos envíen y si llega nuestra comisión, obviamente estaremos invitando a los expertos, a los profesionales del derecho, a las organizaciones, a expertos internacionales que hayan vivido este tipo de casos, derechos humanos, ojo, derechos humanos, para que en esa mesa se pueda hacer un debate responsable, un debate que vaya encaminado a dar solución a la seguridad del país, ya que el presidente se ha demorado más de un año en presentar esta reforma y mucho ojo, estimado Fabricio, a puertas de una nueva, un nuevo comicio electoral de elecciones seccionales. A usted le extraña que el presidente haya haya tardado, haya tardado este tiempo, o sea, un año, un año y medio desde que se posicionó, haya tardado este tiempo para enviar esta reforma constitucional a la asamblea. Por supuesto, estimado Fabricio, conocedor ya de los hechos que han sucedido en el gobierno anterior, en su gobierno mismo, las masacres carcelarias. Yo no entiendo por qué no puso a trabajar de manera inmediata a su equipo asesor para que pueda presentar de una forma oportuna esta reforma. Pero lo hecho, hecho está. Nosotros como asambleístas tenemos ese deber y esa responsabilidad de brindarle un trabajo legislativo, fiscalizador, responsable del pueblo ecuatoriano, y estamos convencidos que la comisión de enmiendas constitucionales, si será el caso de acoger y que llegue a nuestra mesa, lo haremos y lo trabajaremos de una forma responsable, respetando la constitución, la ley, respetando los derechos humanos, y escuchando a todos, y en este caso, al pueblo soberano que es el pueblo ecuatoriano. Ahora, entiendo que la normativa establece un plazo cerrado de hasta tres meses que debe transcurrir entre el primer debate y el segundo debate, es así, ¿verdad? Correcto. Le pregunto, esa misma claridad del plazo también existe desde que la comisión aboca conocimiento o desde que el presidente entrega a la asamblea la reforma constitucional para que se dé el primer debate, ¿también hay un plazo cerrado o allí no hay un plazo cerrado? No, la ley de la función legislativa es clara, apenas nos abogen conocimiento nosotros dentro de la comisión, desde ahí empezarían a pasar los plazos. Clarito dice el número, el artículo setenta y tres de la ley geográfica de la función legislativa, que establece un plazo de sesenta días para tramitar el informe para primer debate, ojo, sesenta días, para conocimiento del pleno en la asamblea nacional, ¿ya? Para la construcción de este informe, para primer debate, la comisión contará, bueno, ya lo había mencionado, con representantes de diferentes, y el informe para segundo debate, estimado Fabricio, el pueblo ecuatoriano, será será tramitado el segundo debate posterior para noventa. Día, más el referéndum, que ya lo había mencionado, cuarenta y cinco días, estamos hablando aproximadamente de ciento ochenta y cinco días para que se dé un tratamiento real, responsable, y respetando la ley de la función legislativa. Entonces, hablamos de hablamos de seis meses más menos. Más o menos seis meses, estimado Fabricio. Por eso es que a mí me sorprende, que estando con, como estamos, con esta seguridad, no es que es de ahora de dos meses, estamos hablando ya de, de algunos meses. El presidente ahora recién se acuerda a finales de año de presentar, y hay que decirlo, no hay que tener que decirlo, señor presidente, para qué es lo que está pasando, nos queda debiendo a los ecuatorianos. Creo que cualquier presidente de cualquier línea política que vaya a dirigir un país, debe ser responsable y debe, debe gobernar para todos, y debe poner prioridad, prioridad, salud, educación, seguridad, que tanto necesita un pueblo para poder avanzar, empleo. Él siendo un empresario, un banquero, sabe muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben las estadísticas, creo que ahí no vamos a juntar, sino más bien en decirle al pueblo ecuatoriano que como, como comisión de enmiendas constitucionales, vamos a trabajar de, de esa forma, de esa forma para poderle dar la viabilidad que tanto el pueblo necesita en el tema de seguridad. Ahora, escuchándole a Asambleas Enríquez, con todo respeto, me da la impresión de que usted a priori, usted ya tiene una posición en contra de la reforma constitucional. No, todavía no, estimado Fabricio. Pero daría, daría esa impresión, y ahí, ahí probablemente sus detractores, o quienes respaldan esa reforma, van a decir, ¿para qué va a ir a esa comisión si la presidenta de la comisión ya ha evidenciado que no está de acuerdo con la reforma? En ningún momento he dicho que no estoy de acuerdo con la reforma, yo lo que estoy diciendo de manera clara es porque se demoraron tanto en presentar la reforma, habiendo tantas masacres cancelarias, habiendo tanto sicariato, tantos robos en el país, a eso me refiero, así que no conjuntamos, estimado Fabricio, somos colegas, usted es periodista, yo también de periodista de progresión. Yo le pregunto, yo le pregunto y le digo, es es la percepción que me da, si usted me dice que no es así, no. No, 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 para nada. Usted no tiene un criterio en este momento a favor o en contra de la de la reforma constitucional? No, lo que estoy, o sea, lo que yo sí estoy consciente es que todos los ecuatorianos quieren una viabilidad para poderle dar esa seguridad que tanto quieren los ciudadanos, y que si esta reforma, poniéndole la mesa, tratándola como se debe, de manera responsable, vamos a poner en el camino esa viabilidad que tanto quiere el pueblo ecuatoriano, pues lo vamos a hacer, pero tiene que ser de una forma responsable respecto a la constitución, los derechos humanos, que es muy importante, estimado Fabricio. ¿Sabe por qué? Así que más bien hay que tratar. ¿Sabe? Claro, pero ¿sabe por qué le planteo esto? Porque usted había señalado que no es que el problema de la inseguridad viene recién, o sea, es un problema del cual ya se habla anteriormente, y le voy a decir lo mismo que le pregunté a a Senaida y a Sacama, vicepresidente de la Conaya, que estuvo antes que usted en la entrevista, en dos mil catorce, dos mil quince, ya se debatió este tema, en el paquete de enmiendas constitucionales que presentó el entonces presidente Rafael Correa y el el movimiento político Alianza País, y que fue aprobada por la Asamblea en diciembre del año dos mil quince, ya se habló de este tema, ya fue aprobado, y luego la Corte Constitucional lo echó abajo. Así en el dos mil dieciocho lo echó abajo. Pero aquí estimado, esto se ha venido agudizando, estimado Fabricio, la inseguridad en el país, por eso es que yo digo, el presidente de la república en su momento, cuando no era presidente, estuvo en contra, incluso ustedes saben, todo el mundo lo sabe, lo conoce por redes sociales, ya hay una sentencia, ya hay antecedentes, pero por eso mismo es importante debatirlo, conocer de mano de los expertos, conocer de la gente también de las organizaciones sociales, y por eso es que nosotros como legisladores debemos cumplir la ley, respetar la ley, y aparte de eso, escuchar, escuchar para que en esa mesa, en esa mesa, se pueda ver el mejor tratamiento transparente y responsable, y que vaya sin primer indicio de los expertos. ¿Cómo garantizar que la asamblea, pero particularmente esta comisión que usted preside, esté a la altura de las circunstancias y pueda llevar adelante un debate como corresponde, serio, responsable, argumentado sobre esta esta propuesta de reforma constitucional, asambleísta Enríquez? Mire, estimado Fabricio, creo que hay que escuchar a las partes, a parte y parte, ¿no? Hay unos que van a estar en contra, hay otros que van a estar en favor, y ahí es cuando en esa mesa legislativa les estaremos llamando, obviamente, y ellos pongan sus argumentos, y en el momento que yo digo lo haremos de una forma responsable y transparente, es porque Isabel Enríquez, asambleísta de la provincia de Zamora, Chinchipe, y acogiendo los valores que ha salido desde su casa, pues, tiene que dar, tiene que cumplir esa ley, tiene que dar ese tratamiento, y estoy convencida que todos, quieres que conformamos esta comisión, no hemos sido una comisión de pelea, no hemos sido una comisión de insultos, hemos tratado de manera responsable las demás enmiendas que han pasado, y creo que vamos a hacer un buen trabajo, estoy más que convencida, porque creo que ahora hay que demostrarle al país que sí existimos, asambleístas responsables, que sí existimos asambleístas que sí trabajamos, ¿No? Por nuestro territorio, por el pueblo ecuatoriano en general, y eso merece, merece ser visibilizado, y qué mejor que esta comisión del ejemplo dentro de la Asamblea Nacional. Usted pertenece a Pachacuti, ¿Verdad? Yo pertenezco a Pachacuti, a mucha honra, a mucha honra. Pertenece, sí, a ver, le hago esta pregunta, ¿Por qué? Porque, eh, la Conalle ha señalado que le va a pedir al bloque de Pachacuti que no dé paso a esta reforma constitucional. Eh, ¿Cómo, cómo lo van a procesar a la interna del movimiento, tomando en cuenta la postura del bloque, pero también su condición de presidenta de esta comisión? Estimado Fabricio, todavía no hemos conversado a profundidad de este tema con la bancada, creo que la bancada debe reunirse, y estoy convencida que así lo haremos, será el día de mañana o pasado para poder acertar, pero son funciones de un asambleísta dar tratamiento a estos temas, y ponerlos a la mesa, obviamente, de discusión con los diferentes criterios, diferentes análisis para que salga el el informe más acorde para el pueblo ecuatorial. Así que en este caso, pues, no me puedo adelantar a que algunos criterios que dirá la bancada tocará reunirse, tocará analizar, pero como presidenta de la comisión, muy aparte que sea de Pachacuti, yo soy legisladora del país, tenemos que dar respuestas, y respuestas cumpliendo las funciones que nos incomodar. Correcto, asambleísta Enrique, se quiero agradecer por estos minutos para conversar con usted sobre el trabajo de esta comisión, y obviamente expectantes, y es que finalmente les asignan a ustedes el trámite de esta reforma constitucional. Muy amable, asambleísta. A usted, estimado Fabricio, que tenga un lindo día, y bueno, hay que seguir viendo el fútbol, porque soy muy fútbolera, me cuento, esperemos que la Argentina saque la cara por tu amén. Ojalá, ojalá que el día de hoy gana Argentina, yo me sumo a eso. Gracias, asambleísta, muy amable. A nuestra invitada, la asambleísta Isabel Enríquez, legisladora de Pachacuti, por Rosamora Chinchipe, presidenta de la Comisión Legislativa de modificaciones constitucionales, de enmiendas constitucionales, está expectante de si el CAL finalmente les asigna o no el trámite de esta reforma constitucional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.